que hay mi gente hoy vamos a hacer unos vídeos para subir a youtube hoy es sábado no hoy es domingo vamos a hacer vídeos y denle me gusta please porque voy a subir muchos vídeos me gustaría jugar con donato, bussniper, yair17 y más suscriptores que van a estar en mi canal y vamos a jugar free fire hoy